Recuerde que antes de salir de casa debe dejar puertas y ventanas cerradas. También es bueno verificar que las llaves de agua no queden con goteos, desconectar los electrodomésticos y es recomendable dejarle la llave a un vecino de confianza por si se presenta una emergencia. Cierre bien todas las maletas, incluso con su respectivo candado o banda de plástico para evitar pérdidas y manténgalas debidamente identificadas. Planee su ruta de viaje y si va en bus, recuerde comprar los tiquetes en sitios autorizados. Si va en vehículo particular, revise la presión de aire en las llantas y que no estén lisas. También los niveles de líquidos como aceite, agua y de frenos. Haga revisar los frenos y póngale ojo al funcionamiento correcto de las luces. Recuerde usar el cinturón de seguridad para todos los tripulantes y que los niños deben ir atrás. Maneje con precaución y respetando las normas de movilidad. En caso de emergencia comunicarse con la policía de carreteras al numeral 767.